... Bueno, quería agradecer a la gente el apoyo que tiene para con nosotros desde que llegamos, invitarlos al lunes que necesitamos de la cancha llena para poder seguir estando ahí arriba, el objetivo nuestro es uno muy claro y el apoyo del hincha es muy emotivo verlo en el interior cuando hay distancias tan largas, así que esperemos que este lunes tengamos el estadio lleno para poder terminar el año local de la mejor manera. Un abrazo grande y mucha suerte. ¡Gracias!